Con el fin de que más pueblos se integren al movimiento, es que se fomenta la incorporación de más comunidades. Jean Paul Fonseca, gestor de desarrollo de guía y scout, indicó que en cantones como Cotobrus y Buenos Aires, se requiere incentivar más la creación de estos grupos. Bueno, en estos momentos estamos haciendo una proyección de llegar a comunidades que no tenemos actualmente, por ejemplo en Buenos Aires y en Buruca tenemos grupos, pero estamos nuevamente tomando las viendas, Zabalito estamos tomando las viendas, Copa Buena, lo que es la copa, en Zambito estamos trabajando muy fuerte ahí y desarrollando algunos lugares que no tenemos acá. De momento los proyectos del movimiento en sí es aumentar, penetrar en comunidades que no tenemos para poder crecer así nuestra belleza. Con ello se busca que más niños y jóvenes tengan un proceso de formación y participen. Aparte de la educación que estamos dando en las casas, creamos mejores ciudadanos, nuestra visión es eso, más guías y scout, más mejores ciudadanos, realmente es eso. Entonces es una formación, siempre vamos a ver que con un chico que está dentro del movimiento, va a tener una diferencia frente a los demás, entonces estamos formando mejores ciudadanos. Para crear el grupo no se requiere ningún requisito y es gratuito. Esto es gratis, esta es la ventaja, que esto es gratuito, aquí no se tiene que pagar nada. Todos estos chicos que ustedes están viendo ingresar, o sea, eso no tiene costo alguno para los voluntarios. Entonces igual los personas adultos necesitamos gente mayores de 21 años que nos quieran apoyar, que quieran dar su formación, que quieran ayudarnos a darle formación a ellos. Igual los chicos desde 7 años hasta 20 años no cumplidos para nosotros darle, para que lleven el programa educativo. Para más información pueden llamar a los números telefónicos 2222 98 98 o 7012 84 35. La oficina regional está ubicada en la Casa de la Juventud en San Isidro del General.